Me gusta tu popola, me encanta la popola, me piace tu popola, ay tu popola En la disco tu popola, en la casa la popola, en la cama tu popola, siempre tu popola Me gusta tu popola, me encanta la popola, mi piace tu popola, ay tu popola Me gusta tu popola, me encanta la popola, mi piace tu popola, ay tu popola En la oficina, tu popola En el carro, tu popola En la playa, tu popola Siempre tu popola Me gusta tu popola Me encanta la popola Mi piache, tu popola Ay, tu popola Me gusta tu popola Me encanta la popola Mi piache, tu popola Ay, tu popola Ay, 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 tu popola Ay, 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 tu popola En la oficina, tu popola En el carro, tu popola En la playa, tu popola Siempre tu popola Me gusta tu popola Me encanta la popola Mi chache es tu popola Ay, tu popola Me gusta tu popola Me encanta la popola Mi chache es tu popola Ay, tu popola Ay, 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 ay Tu popola Ay, 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 ay Tu popola José Mosquea El pesado del mambo Me gusta tu popola Ay, 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 ay